Hola que tal compañeros del Team Fortress 2 aquí Tragner y bueno estamos aquí haciendo la nueva actualización de Team Fortress 2 lo cual vendría siendo los trade-off contracts de CSO pues llegaron aquí a Team Fortress 2 esto salió más que nada de la queja de la gente que abrió un montón de quejas de que tenía armas repetidas y... ¿qué hago con estas armas? yo digo pues las vendes pero no, sacaron trade-off contracts y... yo no lo veo bien esto para el futuro de estas skins ¿por qué? bueno se lo voy a explicar muy corto, básicamente piensen de que estas skins no son dropeables o sea apenas terminen la campaña van a dejar de ser dropeables por la campaña o sea básicamente el número que quede de skins va a ser el número fijo, a menos de que sean dropeables como por ejemplo no sé, como en vez de armas o que sean skins después de la extinción no sé, no sé nada pues eso, llegué a un punto en que va a ser límite y después van a empezar bajando, bajando con estos contratos, a menos de que ya no sea factible lo quiten, no sé, pero bueno si estamos aquí como ven tengo todas estas mercenary grade armas, hasta me compré unas como por ejemplo estas dos me la compré recién y creo que este también me la compré recién y eso pues estamos aquí, vamos a hacer esto, si os gusta voy a traer... ¿por qué tienen solo esta? porque básicamente las de arriba están muy caras como están, hasta hay una minimal wear, las restos humanos un poco malas pero ya no tengo dinero para comprarme, entonces vamos a hacerlo aquí, vamos a hacer milling y que quiero saco, esto va a... mira, vamos a filmar aquí ta taaaack pues vale, el arma que nos salga vamos a tratar de jugar con ella, entonces por eso yo ya tengo ya la mayoría de las skins que yo quiero, osea básicamente ya tengo ya todas las skins que yo quiero pero bueno entonces esto fue una diversión, así que vale, playstamp y apenas aplique esto debería llegar un arma, una celeste, osea las freelancers entonces lo mejor que me podría salir en ese caso, suponiendo que yo puse de más o menos colecciones menos malas porque las buenas tienen de en vez de arriba yo diría que lo mejor que me podría salir sería un sniper rifle, vamos a ver oh, esa estampilla de un mapa, sender tiki tiki y boom, oh que buena animación la pistola aaaay que bonita es la animación si le voy a mostrar la skin hermano o esa es la skin pero bueno que, me gustó un minicero ¿no? mucho mejor que CSGO, aquí está play punch, field test, freelance eh, not bad bueno aquí está eh, 2-4 collection en la, en la, en la, en la actualización específica que por ejemplo si yo pongo, no sé, puras de 2-4, el arma que me va a resultar va a ser 2-4 si o si en cambio yo aquí en este puse de la 2, entonces me puede salir de esta o de la craftsman bueno bueno ya estamos aquí ya, como ven tengo la visita yo misma no sé si va a dar como ver así se ve en game, no está nada mal pero, pero en general a mi esta skin no me gusta pero bueno como ven tengo aquí mi croneman scattergun y tengo aquí el sandman que por lo que viene este modo de juego está muy meta y además quería probar este nuevo modo de juego o sea, como ven también tengo el, 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 el HUD de default o sea el HUD que viene con el juego porque para poder hacer las cosas esas del trade up, eh, contra y todas esas cosas tenía que quitarme el HUD podría haberlo actualizado pero según vi en el este todavía no se puede, todavía no hay ninguna actualización porque en realidad literalmente salió ahí la actualización pero le doy, que? vea, 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 vea con el sandman lo dije stop the ball goool oh yes vea vea también creo que la puedes tirar aquí de dónde está ahí pero creo que lo arreglaron, no? si lo arreglaron porque esto no era tan grande y creo que arreglaron la puerta, no sé por eso pero por eso creo, eh, lo arreglaron porque no, no me leí muy bien el patch y leí alguna que otra cosa y cuando decía fast time mode y dije, ah, paso ah leí lo lo que ha hecho es que, y si puedo agarrar la pelota en medio del aire que viste que la han hecho y que tiré la rampa y la agarráis voy a intentar no hacer eso no esta... esta es que en especial no me gusta para las que tengo no me gusta y... oh, me dan un sniper, what? oh, me pipearon y creo que el tipo la va a hacer no men, que hiciste? no... ah, lo mataron ¿crees que Skull corre así? amigo ok el sistema va a pasar en el guard supongo esta pasando, entonces si yo le doy la pelota correctamente yo creo que esta por el techo, ya esta puede ser que pusieron nuevas animaciones de correr y ya que yo tengo mi custom down, todavía no esta puede ser bueno no custom down, pero si ven el menú de selección de personaje ahí si tengo una animación custom no 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 le pegue no 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 ahora no 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 la Gracias, hermano Ni en el momentum Ah, permiso Todos están por el medio, entonces yo supongo que puede pasar Hay una escada que me la quiere agarrar Y hago esto Mierda, he tenido que impasión Ahhhh Por el pequeño Trachmir Time for your life No muy antes Ahora viene buen mono, ha sido alcohol En realidad yo quería, no quería atraparla Pero reboto al parecer no se como Quizás después vean el video como es que chucha reboto ¿Pero el Pyro? ¿Para alguna mierda estás ahí, ven? Pues acaso la pelota así se puede reflectar, entonces Entonces, para algo el Pyro estaba ahí, pero no El Pyro es useless Que diga Que hago así, uy Gracias, mate Ah, me llego Oye, ¿dónde está mi regeneración? Ahí está O sea, porque Se me acuerdo que tenías algún tipo de regeneración Pues no Ayer se las hice Buenas, mate Como ven, han notado 2 puntos Yo 21 puntos O sea, estoy ya casi en la cima Estoy en la gloria Dios Yo no me escate, ¿verdad? Yo diría que sí es la mía Aunque ahora supuestamente pusieron de que Podían ver de quién era el arma que habían recogido, man What the fuck? Igual como si es God De que cuando ven la cámara de alguien Dice, es la arma de no sé quién Es lo mismo Bo Bo O el interceptante, pues, hermano Así tal cual Hay un tipo ahí Voy a tratar de matarlo Mierda La verdad es que voy a ir para el medio Y yo voy a ir para allá Ahora, ahora si es uno nueve Puedes hacer así Pásamela No hay ningún tipo de coordinación Mierda Va a notar Nooo, chicos Vale Estoy corriendo te regeneras según te han tenido hasta un 85% creo que es de la vida total que tienes entonces básicamente debería parar de regenerarme en el 96 por ahí ¡Score! ¡Oh mierda! ¡Fallé! ¡Jaja! ¡Ah no, te tomas yo! ¡Jaja! ¡Fallé a ti! Como ven fallé todas pero bueno, yo voy a poner mi excusa en que fallé todas por el lag y bueno aquí está como ven un poquito ya de demostración de la skin y eso y el otro y el esto y lo corto y ya para mí que fue mucho ya, me voy a la mierda